Por teléfono, parece. Una carpetita vacía. Arriba. ¿Se ve? No, estamos viendo eso. Ahí te ve, ahí viene. Ahí te ve. Está bien, ya está siendo fumidas. No, 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 no. Es como si tuviera algo encuadrado de atrás. Por eso. Pero no saca nada de ahí, debía haber sacado algo y nada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.